Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo en vida cuando tú me vas Porque siempre a cada un mundo te vuelvo a extrañar Eres padre Desde que me vivo te dejó de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Y es que tengo tanto miedo en tu mirada